¿No lo vas a regalar? Es cierto, te lo voy a regalar a vos y a todas las personas que quieran hacer este álbum que vos fíjate, tiene forma como dijeron de mariposa En realidad cuando uno abre esas páginas se va a encontrar con una mariposa entera En todos tonos, pasteles, donde cada sector de la mariposa tiene un tema distinto Un tema diferente, es un álbum que hice para Milagros, para colocar allí todos sus recuerdos desde el primer momento en que nació y realmente es muy, pero muy lindo Abierto, realmente queda como, ves, ahí lo vemos, una mariposa Muy linda Ahí hay fotos Estoy pensando, Merce, ¿sabés qué? Voy a tener que ser una muy gigante, porque las fotos que le estoy sacando a Selena, bueno, no tienen desperdicio Vas a necesitar unas cuantas páginas mariposas Es lindo, ¿sabés por qué? Porque está bueno también sentarse, pasar las fotos y ir contando la historia A mí me pasa, esta es mamá cuando era chiquita, este es papá y a ellas les encanta verla Y lo que tiene de bueno esto es que allí vos vas colocando todas las cosas que querés destacar de esa persona Claro, tal cual, le vas a dar el toque personal Exacto Te dejo y me quedo muy cerca porque sinceramente me encanta esta técnica de trabajo Bueno, vamos a realizar este álbum mariposa, como dijimos con Muchi Y para recordar cada uno de los momentos de nuestros hijos Aquí, sobre la mesa de trabajo, tengo una variedad de papeles, de diseños, stickers, botones, estrellas, mariposas Todo lo que ustedes deseen colocar para adornar este álbum es válido Todo queda bien Entonces, lo que vamos a hacer es comenzar con el trabajo Y les voy a mostrar qué es lo que vamos a necesitar Vamos a necesitar recortar estas siluetas en forma de media mariposa Que luego, al abrirlo, vamos a tener la mariposa entera Entonces, lo que vamos a hacer primero es pintar cada una de estas páginas Hechas en fibro fácil de 3 milímetros de espesor Con látex blanco Vamos a lijar bien todos sus bordes Y una vez que hemos lijado bien Vamos a pintar cada una de ellas en tonos pasteles Aquí les quiero mostrar ¿Ven? Vamos a pintar correctamente, lijando entre mano y mano Para que nos quede de esta forma Vamos entonces a trabajar con una de las páginas Y vamos a comenzar a decorar Por ejemplo, a mí se me ocurrió que podríamos colocar en una Recuerdos de cuando Milagros hacía danzas Yo creo que todas las niñas han hecho danzas alguna vez o no O les ha gustado todo el tema de lo que es las danzas ¿Ven? Entonces vamos a ir colocando diferentes diseños Zapatillas de baile, el piano Bueno, Milagros cuando era pequeña también aprendía a tocar el piano El vestido con el tutú Entonces así vamos a ir colocando cada una de las figuras que queremos adornar Entonces con un pincel, una pinceleta y cola vinílica disuelta en agua Lo que vamos a hacer es colocar el adhesivo ¿Ven? De esta forma Y vamos a ir adhiriendo cada una de estas figuras Es como jugar con figuras Con figuritas El álbum de figuritas de cuando éramos pequeñas Igual, de esta misma manera La única diferencia es que vamos a ir haciendo una composición En este caso vamos a tener en cuenta Que los colores combinen entre sí Es muy importante para que quede bien, bien decorado Por supuesto que voy sellando al mismo tiempo que voy decorando Todas las figuras que voy adhiriendo sobre esta página Ahora podríamos colocar, por ejemplo Estos retratos, pequeños retratos Que los fotocopié de un papel que tenía Los fotocopié en color para no perder ese papel Y lo vamos a recortar todo para que nos quede así Entonces estos retratos nos van a servir también ¿Saben para qué? Para que coloquemos las fotos de ese momento que queremos decorar Por ejemplo, cuando tenían la clase de baile Entonces vamos a plasmar sobre esta figura Las fotos que queremos colocar para adornar Así vamos a ir colocando cada uno de los retratos Incluso les quiero mostrar que también podemos adherir Aquí tengo varios Observen, tengo diferentes carteles Por ejemplo, pequeña princesa Corazón, dulce corazón Pequeña niña Todo distintas oraciones ¿Ven? Y frases que podemos ir colocando Recuerdos Distintas palabras que nosotros vamos a organizar Sobre cada una de estas páginas Ahora podemos hacer otra Que les quiero mostrar Podríamos hacer otra más Que les voy a presentar Con más retratos ¿Sí? Ustedes pueden jugar Con todo lo que deseen Aquí les traje otros diseños De otros retratos Que podemos hacer nosotros Con cartón O con cartulina Todos materiales Que podemos conseguir Muy fácilmente En nuestras casas Entonces vamos a ir decorando Absolutamente Toda la página Nos va a quedar así De esta forma Y entonces Ahora lo que vamos a hacer Es agregarle A todo esto ¿Sí? Distintas alternativas O sea Podemos colocar Lentejuelas En forma de flor Mariposas Podemos colocar también Miren estos ganchos Que lindos Son muy vistosos Son para colocar incluso Alguna nota O para Colocar alguna foto ¿Sí? Tomada de este gancho Porque es un gancho De esta forma Para tomar Diferentes materiales Entonces todo esto Vamos a ir decorando De la manera Que más Les guste Y vamos a adherir Absolutamente Todo Con adhesivo Universal Observen Con todo lo que querramos De detalles Esto vamos a colocar Vamos a adherir Y por último Les quiero mostrar Aquí tengo ¿Sí? El álbum Ya listo Y en los ganchos Que voy a utilizar Este tipo de gancho Para colocar Las páginas Lo que vamos a hacer Es Para que no se vea Y no se note Le vamos a atar Cintas de organza Haciendo un nudo Y nada más Para que nos quede Vistoso Todo el frente Del álbum Por supuesto Que ustedes van A colocarle A esto Todas las ideas Que tengan que ver Con la persona A la que se la van A regalar Así que espero Que lo hagan Es muy lindo Y muy divertido Para hacer Y es un trabajo Que como decían Las chicas Podemos disfrutar Realmente Armándolo Les voy a contar Con qué materiales Vamos a trabajar Para hacer Este álbum Mariposa Vamos a necesitar Siluetas de madera Látex blanco Pinturas acrílicas Rosa, verde y lila Papeles estampados Con la vinílica Pinceleta de una pulgada Botones Cintas Flores de tela Todo lo que es necesario Para decorar Este scrapbooking Tan brutal Siente Muy lindo Tenía algo para comentarles Que buena la idea Digamos De utilizar Recursos tecnológicos A qué me refiero Internet Fotocopiador a color Esto es importantísimo ¿Para qué? Para que ustedes después Puedan recrear Con los dibujos Que eligen ¿No es cierto? Y además guardarlos Para después sacarle Más copias Como tiene Mercedes Todo un arsenal De gran Incluso El sellar Cada página Es importante Claro Protegerlo Bueno Muy bien Vamos a seguir Aprendiendo Pero después de la pausa Vamos a realizar un modelado Juntas aquí Así no se lo pierden Se lo quiten Desde casa Podemos hacer muchas cosas Compartimos los mejores momentos Desde casa Decorando Nuestro hogar Cada rincón Será muy bien